Muy buenas banditas que tal están, espero que estén muy bien, estamos continuando con Dragon Ball Z Vamos a continuar el episodio anterior, recordarán que ya habíamos matado a Freezer en su tercera fase Que casi nos mata, pero no nos mató, así que vamos a seguirle Era la 16, ahí está Ok, vamos a escoger a nuestro pecedor estrella, que en este caso es Pegueto Ahí wey, está aquí abajito Bardock Luego vamos a jugar con Goku y con, 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 ahí está Barrea, sí me gusta, muy bien Inicio, vamos a iniciar Metal Cooler original usa una barrea para protegerse de los ataques, destruir los dispositivos de las barrea El miedo infernal Vamos a ver Ya está en la última fase Esto Freezer es donde ya está Así más definidito, más bonito, más Acá Así que vamos a ver qué tal nos va Ya creo que nos va a ir bien, eso espero Ahí está su transformación final Freezer Ok Ah, 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 ah Tres minutos, mataré a todos en tres minutos ¿Eso crees? A ver si es cierto Ay, hijo de la chingada empezamos con casi la mitad de sangre Eh, no me ibas a dar, no me ibas a dar a mí Ay, fíjate bien Ah, maldito arbolito Adiós, bien Vámonos, vámonos Sé que cualquier cosa pase Vamos a matarlo Vamos a darle aquí Ahí está Vamos Péguenme, péguenme Ay, se movió Ah, no puedo moverme para allá Aquí, güey Está moviendo al lado contrario Ah, córrele Córrele, 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 córrele Agárrate otro, güey Agárrate otro Ahí está Ahí está, dale Bien 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 Algo Se me mató Ah, no puede ser Oye, ese está rudo Tengo que matar tres minutos Según nos iba a matar en tres minutos Él dijo Él lo prometió Ahí está Trece Bien Dale, 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 dale Vamos Bien 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 Tú también Conéctalo 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 Ah, no puede ser, ah, no me lo quites así, no, eso no se puede hacer, yo me voy, ¿dónde estás? Ahí estás, ay, no puede ser, revívanme, ahí estás, bien, no me acuerdo yo cómo revivir así que ya no puedo revivir, ustedes ahí revívanlo, ahí está, no me lo, ay, se desapareció otra vez, ahí está, píganme, 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 ay, píganme, maldición, ah, me está pegando, me quiere pegar ahora a mí, ahí está, vamos, píganme, 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 ay, se me fue, ahí está, bien, no esperaba que se fuera tan duro, bueno, bueno, uh, misión completada, bien, ah, son, huá, son, huá, 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 así hablo, uh, no sé qué dice, vamos a meternos anonome, ay, muy bien, ah, rango C, no puede ser posible, ok, ni vex, rango C, super saiyan, goku, goku, super saiyan, huá, 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 misión 17, es cuando se hace otra vez el super, 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 super mega archi reggaeter contra super freezer, si el amigo tiene control de fin de teples, para darles el saludo, se mantenga la distancia del enemigo, ok, ya lo sé, aquí donde está lo bueno, ah, no, se pone ludo este bello, muere con el planeta, no creo que moramos, pero, mengua la esperanza, otra vez, vamos a darles duro, vamos a darle caña a este tipo, ah, tenga 5 minutos para matarlo entonces, el 100% de su poder, ah, ah, hijo de la chica, viene acá, viene acá, viene acá, viene acá, ay, si, yo lo estoy pegando, yo lo estaba pegando primero, ah, pégame, pégame, ahí está, tómala, ay, tómala, ay, no manches, ya me mató, ya me echó, ah, me voy a morir, vamos, revívame, reintentar, ay, si le estoy pegando, ay, no puede ser, ah, me agarró, ahí está, ah, vamos, vamos con todo, 100% de poder de Freezer, vamos a darles con todo, ahí está, vaya, ahora sí, peguen, que ven que estoy sufre y sufre, con este güey, ahí está, ahí está, ay, se movió, ay, se movió, ay, 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 ahí está, vamos, ay, ese era mi historia de pegarme, ¿dónde estás? ahí está, ya te vi, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ahí te voy a agarrar, ay, no manches, ay, estás del otro lado, qué maricón eres, ay, ay, no puede ser, ahí está Freezer, ay, 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 me mató, revivanme, otra vez, ay, ay, no puede ser, ay, no puede ser, ay, otra vez, me volvió a ganar, vengan por mí, ay, destraiganlo, no, se atardí, se me acabó el espacio, ay, no manches, si le estoy pegando yo, y él me pega a mí, qué ganadas son esas, ay, no puede ser, va a intentar, hijo de su pinche madre, ay, se puso loco, pinche Freezer, callos vitro, es que no me acuerdo cómo era revivir, je, je, While Y Cornelio, Cornelio Pérez, los luchadores tipo Rafa, que pueden disparar, las Dígay son muchos más fuertes que otros tipos, ah, eso no me importa, ay, mí último chorrito, ya, ya vimos esa bombada, Ay, órale Ay ¿Otra vez me vas a atacar nada más a mí? Ataca a nosotros Pues también, güey Ay, nos dio a los dos nomás Ay B, ¿no te pones de acá? Ahí está Vamos, vas a morir Tienes que morir No manches, no le hemos bajado nada Ah, no puede ser ¿Otra vez? Ay, si estoy poniendo guardia, por dios No manches Ven, no le puedo ni pegar No, eso no puede ser, es cierto Ay Es una puta madre ¿Otra vez? Ven, no le bajé casi nada Ya valimos, pobre Ay, todavía reintentado Ven, no le puedo ni acercarme a pegar Ven ¿Dónde está? Ahí está, ya te vi Ya te vi, ya te vi Vamos, 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 pobre Ay, si le estoy dando por otro lado Ven No manches Ven Ven otra vez No manches Ya valí, que es otra vez Otra vez Otra vez me levantó No Misión fallida Otra vez Valimos que eso Va, su puta madre Yo me voy Yo me voy del planeta Antes de que explote No manches Está bien cabrón Pasar este cabrón Metal cooler Ya, ya lo vimos Ahí Ahí No mames No mames Yo me bajo la mitad Ahora va, mito ¿Qué es lo chingado? Ahorita vas a ver Ven acá No seas malicón Ahí está Péguene, péguene, péguene Vamos Vamos, bien Ahora sí Ahí se movió No puede ser Baja el motor con energía Muévete Muévete Vamos, vamos Vamos por allá Vamos por allá Con él Dale, bajamos un poquito De su sanguíritu Ay, no puede ser Ahí está Ah, por lo menos Me bajé bastante ya De ese ataque Ah, ya me mató Vamos, revívanme 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 Lo has hecho bastante bien Ay, no puede ser Se mueve bien rápido Se mueve bien rápido este Wey Vamos, vamos Aquí estás Ah, no te muevas tanto Ay, no, no alcanzó Ah, fue con ese Que me tiene que matar Hace rato Un minuto cincuenta y cuatro Ya tenemos dos vencidos Ven acá Ay, no puede ser Perdimos Otra vez Es que no sé cómo No me acuerdo cómo revivir No me acuerdo cómo revivir Ay, no me acuerdo Yo guardo este puto Freezer Pinche Freezer Está aboniendo Un pinche loco Los luchadores Tipo Interferencia Movimiento es fundamental Ok Ay, no mames Ay, lo tenía Y había hecho un ataque ya ¿Ve? Si lo estoy atacando No mames ¿Ve? Y eso es lo que me choca ¿Ve? Ya me chingo Vamos a darle Reintentar Ay, porque si no No me voy a poder pasar No mames Mi Dios Ay Ya, mi hija Ay, ya, ya Ay, ya Bien Luego lo empieza conmigo Eso es que si no me hacen daño A ese güey Ajá Le están atacando A los otros güey ¿Por qué viene a atacarme a mí? Vi Ahí se escondió Maldito Le teletransportó Ahí estás Ahí se devolvió a teletransportar No puede ser Bien Me estoy Estoy esquivando Vamos Ahí viene Ahí está Ya 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 Agarró U Ahí Ve que le estoy dando Ahí está Demi Ahí Pégueme Ah, ya me mató Normal Ah, y nada más Hemos podido bajar Casi la mitad de la sangre Ven Ay, estoy poniendo la guardia Estoy poniendo la guardia ¿Ve? Va Vámonos 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 Nanay Loco Ya Agarró Me hicieron fallidas Otra vez Ay valigoro otra vez, ya a lo mejor voy a subir de nivel asi poco a poquito A ver, alay, alay, queda bien perro este Freezer, calma, calma, calma que no pasa el cúnico, es siempre mío, otra vez, para que me pongo aquí si no compro nada Ay, no puedo comprar ninguno objeto, ninguno bueno Vamos a comprar dos No se para que sirve, pero algo me ha de servir Ay, que con este wey no soy, es que se parece mucho al mío Ahí esta Veinticinco, veinte Veinte Veinticinco, todo esta igual Ese tipo rafa aquí, lo cual es Vamos a empotarla para no fusionarse Ok, a ver ahora, ah, coco A ver aquí, tiene esta, tiene esta A ver, ahí esta A ver, ahí esta Vamos a ponerle Vamos a ponerle Así y mejor Ahí esta, la dejamos esa Y vamos a ver nuestro personaje otra vez Vamos a personalizarlo Dice Reduce los ph del enemigo Con sus ataques de la juega de aquí Ok, este no Ok, este no Este no, este sí No, este no Ok, ahí estamos Ok Vamos a confirmarlos Vamos a confirmarlos A ver Nos queda tiempo Ok Objetos Colección premium A ver A ver Como de puño Pero valen mil caros Ok Vamos a seleccionar misión 17 Y aquí vamos A ver si ya Ahora sí Ya no se nos pone tan perro Freezer O por lo menos Dale batalla Porque no Está bien Sí, perro Está bien perro Sin ofender al gato presente Que tenemos ahí Ahí está Ey, espérate Ay, vi Le estoy atacando yo No él a mí De repente cuando lo voy a atacar Sopa Vi ¿Dónde está? Ahí estás Ahí estás Ahí estás Vi Le pego y él me regresa Vamos ¿Dónde? Ah, déjame esconderte No tengo energía A tope todos A tope Ay ¿Dónde está? Ahí estás Vi ¿Dónde está? Ah, no, man ¿Dónde está? Vi Le estoy pegando Ay No, esas son jaladas Ay, me estoy acercando Así Así Ven acá Ahí está Bien ¿Dónde estás? Ahí estás Vi Nos pegó a los dos No mames No, esas son jaladas No, esas son jaladas Y es que no sé revivir No, eso no puede ser No, eso no puede ser No, eso no puede ser Ahí está Ahí está Ay, ya A ver A ver, a ver Vamos a poner Nuestros chas Me estoy pegando yo Y vi Ah, me regresa todo No mames Vi No, no, esas son jaladas No, no podemos Perdida Perdida Otra vez ¿Qué es? Nada ¿Nada? Ay ¿Qué? 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 Ay, me vi. Ay, apenas está recuperando. Vamos, vamos, acércate. Ay. Ay, me estoy pegando yo primero. Me empieza a enojar. Vamos, peguenme todos. Hay muchas ganancias, hay muchas ganancias. ¿Ve? No, no son mamadas. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y suba más de tres minutos! ¡Ay, por fin medimos! Ahí está. Otro bien conectado ¡Ya no tengo energía! Todo se tope ¡Ay! ¿Le estamos pegando a los dos? ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Denle! 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 ¡Pégale! ¡Denle! ¡Ah! ¡Lo desperdicé ahí! ¡No puede ser! ¡Ahí está! ¡Sinclamizado! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya casi! ¡Ya le faltaría un poquito! ¡Vamos! ¡Dónde estás! ¡Ahí está! ¡Atra vez! ¡Sinclamizado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Quedan 26 segundos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Me he ganado! ¡No más! ¡Esperen chingo de intentos! Ah, por fin, después de muchos, muchos, muchos intentos lo matamos. Ah, por fin. Uff, no, man, esto es bien perrisimo. Bueno, y con rango ese, aunque sea. ¿Una conclusión futil? Ah, bien. Fuerza, forma final. Ok, la nueva saga de los enroides. Uff, ya, ya, por fin. Bueno, ahorita vamos a dejar el video hasta aquí, espero que les haya gustado. Y, bueno, después de muchos intentos, por fin lo podemos matar. Pero así es esto, ¿sale? Ya saben, si os gustó el video, denle su like. Y cualquier duda, comentario, sugerencia en la parte de abajo. Y compartan el video para que más gente nos pueda ver. Salve, bandita, cuídense mucho. Y nos seguimos viendo en el próximo capítulo de Dragon Ball Z. Bye, bye, bandita. Bye, bye. Bye, bye. ¡Gracias!